Conoce las mejores frases que te ayudarán a entender mejor tu interior El banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover No hay pasajeros en la nave espacial tierra, todos somos tripulantes Cuando no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede La experiencia es como un peine que te dan, justo cuando te quedas calvo Cuando las personas tienen la libertad para hacer lo que quieren, por lo general comienzan a imitarse mutuamente La vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas El peor de los males es creer que los males no tienen remedio El principio más profundo del carácter del ser humano es el anhelo de ser apreciado Lo maravilloso de aprender es que nadie puede arrebatárnoslo El mundo es un espejo que refleja la imagen del observador Por la ignorancia nos equivocamos y por las equivocaciones aprendemos Dime qué es lo que verdaderamente amas y me habrás dado con eso una expresión de tu vida Amas lo que tú vives El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen El que vive de esperanzas corre el riesgo de morirse de hambre El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad ¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada? El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado Nunca existe el error tan grande como el de no proseguir Es hermoso estar solo Estar solo no significa estar sin compañía Significa que la mente no está influenciada ni contaminada por la sociedad Cumplamos la tarea de vivir de tal modo que cuando muramos Incluso el de la funeraria lo sienta El viaje más largo es el que se hace hacia el interior de uno mismo De todos los animales de la creación El hombre es el único que bebe sin tener sed Come sin tener hambre Y habla sin tener nada que decir De hombres es equivocarse De locos persistir en el error De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo Cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero El mejor placer de la vida es hacer lo que la gente dice que no puedes hacer Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación El mejor placer de la vida es hacer lo que la gente dice que no puede hacer ¡Suscríbete al canal!